¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mundo gira, el mundo respira Fútbol, fútbol, todos los días La tribuna grita, gol, gol, gol El deseo de ser campeón La jugada es parada El portero despeja en el área chica Pase por la banda, forzado El pasecito, toque de lujo La defensa, prieta, concentrada El estratega, punta, prepara, prepara Dispara, dispara, gol El pasecito, toque de la playera Amor, dolor, hace tu bandera La mano de Dios, una chilena Mi corazón rueda, rueda, rueda Las hinchas celebran, cabezas en alzo Asamos la copa, la copa en alzo Asamos la copa, la copa en alzo Somos campeones y celebramos Olé, olé, olé 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 Weber Honor Cinto Tito Unma Unma Penning Unma 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 ¡Gracias!